En primer lugar, reiterar mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas Nacionales. Creo que si hay algunas instituciones con reconocimiento para los mexicanos es la Marina y el Ejército. Y si algo tenemos que reconocer los inalluenses es que estas dos instituciones nos han ayudado enormemente para recuperar la paz y la tranquilidad en muchos rincones donde la teníamos perdida. Son dos instituciones que yo quisiera encargárselas a todos que no las lastimáramos. Y si hay errores o hay equivocaciones por parte de algunos elementos, es a esos contra los que tendríamos que dirigir nuestras acciones. Hoy en la mañana pregunté si en la Procuraduría había alguna denuncia. No teníamos ninguna denuncia. Creo que el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo en el lugar. Tampoco la Comisión ha hecho ninguna denuncia. Nosotros vamos a mandar personal a revisar eso. Vamos a establecer comunicación con los jefes operativos. Y habremos de tener comunicación con el Secretario de Marina si es que hemos encontrado algunos atropellos y abusos en contra de los inalluenses. Si hay personas que se desplazaron a Cozalá o algún lugar, que cuenten con nuestro apoyo. Sin duda, no podemos dejar a esa gente desprotegida. Reconociendo que no es mucho lo que el Estado tiene y los municipios tenemos para responderle a esa gente. Pero yo estoy pensando que la lucha que trae la Secretaría de Marina en esa zona, del territorio nacional, donde Colinda, Sinaloa, Durango, porque los señalamos son que son en el Estado de Durango, la lucha que traen es para recuperar la paz y la tranquilidad que muchas veces se nos pide que como gobierno la ofrezcamos a los ciudadanos. Yo espero que sea de momento, que no sea permanente. Y espero que, como siempre he observado en la Marina y en el Ejército, que ellos tienen límites. Y los límites son la ley y los derechos humanos. Que su actual se apegue a esos lineamientos.